Pues que onda, nosotros venimos a hacer unos retos a pentear un poquito pero vamos a comenzar a hacer retos el ultimo reto es algo dificil pero igual vamos a tener que hacer emplear papel de tijera o de diferente manera y pues vamos a empezar Producción la soda por favor ahora necesitamos no se si has visto este reto bueno ya no has visto el reto pero es de que nosotros vamos a tirar una polerita de la toma y si yo la echo el se la toma y si yo la echo exactamente, porque cuando uno mete la menta ya hace como una tipo de misión y le vamos a darle y uno y otro ya puede que no me venga ok, bueno que la doy esta menta ya la atacamos esta mentilla la vamos a hacer es que primero yo voy a empezar primero a tirar un tiro cada uno un tiro cada uno venga es que papá me dice que voy a tocar que tomar corte y corte no mames espérate de cara a la merda te toca te toca si la echo te la tenes que tomar de aquí ni tomar si no funciona ya perdiste ya perdiste me toca me toca a ver la onda esta increíble por favor me toca 1 2 3 2 que no como 1 عدad 3 2 1 2 3 día 2 3 2 un 1 no Una hora después La mía falta Seguimos Porque ni uno Se llama ¡Vale! ¡Change! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos! ¡Vale! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Vale! ¡Vale! La primera La primera Pues He ganado He perdido Pues si wey no mames Seguimos con el otro resto Vamos a jugar Piedra, papel o tijera Que pierda el primero Y el segundo Ya estamos Piedra Piedra Piedra, papel o tijera ya A las 3 veces Oigan no, voy ganando A las 3 veces Va una perdida Yo vi primero y fue boba 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1 Ah no, debo 2 1, 2, 3 1, 1 1 1 1 Este es el infinitivo En el primero y ya me lo hago Es una menta 1 2, 3 1 Ya Yo perdí 1 1 1 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 No, 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 eso no se vale. Esperate que estás saliendo. ¿Qué es lo que pasa con él? Uno, dos, dos. ¡No, no, no! Se te falta. Porque está alíno el mojo. No mames, que asco. ¡Pero! Dos, tres. ¡Fuck! 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 ¡Vaya, fústria, fuera! ¡Hey, compadre, ¿qué te canto? ¡Me toca, mamón! ¡Dale, ahora, me la veo el doco! ¡No quítame, mamón! ¡No, no, 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 no! ¡Por acá, por acá, por acá! Vamos a ver que tal me va a mi No me voy a tragarme, que se va a dar El huevo Mira lo voy a enseñar, me voy a enseñar tu huevo Miren este huevo Torito 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 ¡Me cuentan en tres, tres, uno, diez! ¡Esto es Esparta! ¡Háganle huevos! ¡Ah! ¡Dos, tres! ¡Cumplí el reto! ¡No, no lo cumplí! ¡Pues ni modo! Bueno, muchas gracias por ver el video Y si les gustó, los apoyan, regálenos sus likes ¡Denle mucho me gusta! O reaccionen a lo que ustedes quieran ¡Suscríbete al canal!